14 ALUCINANTES AFIRMACIONES PARA ATRAER DINERO, ABUNDANCIA, Y AMOR Con el uso intencionado de la ley de atracción, realmente puedes hacer todos tus deseos realidad. Hemos seleccionado una serie de poderosas afirmaciones que han demostrado una y otra vez que funcionan. Estas afirmaciones están diseñadas para atraer el dinero, la abundancia y el amor. Te recomendamos que elijas una afirmación, dependiendo de lo que quieras manifestar en tu vida en estos momentos, y que la escribas en una pequeña tarjeta que puedas llevar contigo todos los días. Si haces esto, estarás creando una poderosa programación, no solamente a nivel subconsciente, sino en todo tu campo de energía. Así, lleva tu tarjeta contigo y recita tu afirmación varias veces al día. La repetición es la clave para cambiar tus pensamientos y tu vibración, para que de esta manera los cambios que deseas ver se manifiesten en tu vida. Debes recordar siempre que tu mente es el enlace con el poder infinito que puede manifestar todo lo que deseas. Estas afirmaciones que te ofrecemos aquí, están diseñadas para cambiar tu forma de pensar, eliminar la negatividad de tu mente en relación al tema elegido, y atraer y manifestar tus deseos. El dinero es demasiado fácil de hacer. Solo tengo pensamientos que me hacen más dinero. El dinero es bueno. El dinero viene a mí diariamente en cantidades cada vez más grandes. Soy un imán para grandes sumas de dinero. Pondré X cantidad de dólares en mi cuenta bancaria, en, o antes de, tal fecha. La abundancia está fluyendo en mi vida desde todas las fuentes y desde todas las direcciones. Estoy creando un estilo de vida abundante para mi familia y para mí. Hay abundancia y prosperidad por todas partes, y estoy totalmente abierto a recibirla. Estoy atrayendo a mi vida el amante perfecto, o la amante perfecta, con la cual vivo una vida feliz y dichosa. Ahora estoy atrayendo a mi alma gemela. Estoy abierto al amor y la alegría. Sé que el universo ahora está conspirando para traerme el amor de mi vida, y estoy abierto a ello. Recibo amor fácilmente, y doy amor libremente. Hay una mujer maravillosa para mí, y ahora nos estamos atrayendo en perfecta armonía. Una vez más, debes saber que estas afirmaciones realmente funcionan, así que elige la que más te guste y ponte a trabajar con ella como se indica. Hazlo así, y en muy poco tiempo, te sorprenderás con los resultados alucinantes que obtendrás. Te deseamos mucho éxito, abundancia y felicidad. ¡Gracias! 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 Gracias.